Quiero presentarles a María Laura Muñoz porque nos tiene aquí antojadísimas con su emprendimiento Cupcakes Lovers, así que primero que todo muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, con muchísimo gusto y bueno yo creo que aquí todos en el estudio estamos preguntándonos qué es todo esto, cómo se llama, bueno como dije anteriormente se llama Cupcakes Lovers, pero en qué consiste, hace cuánto comenzó, vos sos la dueña, cómo trabajas, primero que todo contarnos un poquito del proceso para llegar a estar acá. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, empecé hace 10 años aproximadamente, la idea era desarrollar una línea de productos que fuera totalmente personalizada, que se diseñara el producto en base a los requerimientos del cliente, en la cual diseñamos junto con el cliente el producto final. Entonces, trabajamos con compañías, con clientes particulares, hacemos eventos para, desde bodas hasta eventos corporativos. De todo un poquito. De todo un poco, exactamente. Y son siempre cositas dulces, como veo hay cupcakes chiquititos, este queque que es de galleta, hay bastantes cosas que no se ven normalmente. Sí. Entonces, ¿qué? Todas estas cositas, contanos un poco, ¿qué tenemos por acá? Ok, acá les trajimos una propuesta para el Día de San Valentín, ¿verdad? Sí, es que está bien el Día de San Valentín. De hecho, ahora estábamos hablando en producción, que bueno, ¿quiénes son los que no tienen San Valentín para este día? Pero saben, súper ricos. Es una súper buena opción para San Valentín también. Exacto, sí, o sea, pensamos en diferentes detalles, ¿verdad? Desde algo chiquitito hasta cajitas que se pueden armar con los productos que los clientes escojan. Entonces, este por ejemplo es un cookie cake, que se rellena, este está relleno de una crema de frambuesa y arriba tiene una crema de vainilla. Estos son mini cakes que están en forma de corazón. Allá están los push-up cakes, que es como el que tienes por acá. Ahorita lo abrimos, porque esto es súper innovador. Sí. Los cupcakes, tenemos alfajores, los cakesicles, galletas decoradas que se hacen totalmente personalizadas. Y bueno, esta vez tenemos esos corazones que son como gemas y son rellenos de brownie. Son de chocolate blanco, rellenos de brownie. Mari, y nos contabas que también hacen pasteles, no solamente como galletitas, porque, bueno, yo, bueno, creo que todos pensamos que esto era un pastel. Sí, es una galleta, es una galleta grande, ¿verdad? Sí. También hacen queques personalizados para Navidad, para cualquier día, cumpleaños. Eso me parece muy chiva, porque no tienen un catálogo como de todo ya prehecho, sino que el cliente puede optar por lo que ellos quieran. Exacto. Y como ir creando juntos lo que... Sí, de hecho, para los eventos lo que hacemos es que, igual, o sea, si es para un cumpleaños, para un bautizo, para una boda, ¿verdad? Nos reunimos con el cliente y juntos vamos diseñando el cake. Se puede hacer de cualquier temática. Sí, de cualquier temática, es personalizado, ¿verdad? Y se trabajan diferentes pisos, o sea, diferentes niveles, o se pueden trabajar composiciones, hacemos mesas de postres también desarrolladas en el tema. Mari, ¿y cuál ha sido la temática más loca que han hecho? Híjole, la más loca, no sé, hemos hecho, no sé, de San Valentín, o sea, perdón, de Halloween, me ha tocado hacer queques, o sea, como con cuchillos y cosas así. Ay, sí, yo he visto, ese tipo de cosas lindísimas. ¿Verdad? Pero son como diferentes, porque normalmente Halloween uno trata como el fantasmita amigable, una cosa bonita, ¿verdad? Y de repente tenés que hacer una cosa súper fuera de lo común. Yo no sé, yo voy a abrir esto porque a mí me tiene intrigada. Esto se llama, ¿cómo? Push-up case. Voy a poner aquí el micrófono un momentito porque ocupo las dos manos. Sí. Eso nos recordó como al dulcecito este que uno jalaba, que era como un chocochito. Ajá, ajá. Es lo mismo, pero en cupcake. Pero en queque, exacto. Sí, lo vas empujando y ahí te lo vas comiendo. Porque, no, pero te lo tenés que ir como comiendo para que no se te vaya a caer. Ajá. ¿Puedo? Sí, dale, adelante. Mmm, ahora tengo. Es súper rico. Es súper rico. Mari, y a nosotros nos encanta como hacer énfasis en el hecho de que emprender puede ser una tarea difícil, pero, bueno, cuéntanos un poco de cómo empezó este emprendimiento y si ha sido difícil. Bueno, cuéntanos un poco de cómo iniciaste y todo esto. Bueno, realmente sí fue súper, digamos, difícil la decisión porque yo trabajaba, soy administradora de negocios, trabajaba en hotelería, ¿verdad? Y sí, siempre había tenido relación con la parte de alimentos y bebidas. Sin embargo, cuando nacieron mis hijos, tomé la decisión de formar el emprendimiento, precisamente para compartir más tiempo con ellos y pues ahí fue donde nació la marca. Es muy interesante porque muchas de las emprendedoras siempre nos dicen que comenzaron su negocio porque al formar una familia quieren compartir más tiempo con sus hijos, con su pareja. Entonces es una bonita oportunidad. Es muy interesante que realmente esa sea una de las motivaciones para crear un negocio propio. Así es y sin embargo tiene todo su reto, ¿verdad? Porque al ser un emprendimiento tenés que ir solucionando solita, ¿verdad? Todos los aspectos que se van presentando. Es lanzarse al agua, como dicen ahí. Lanzarse al agua. Exacto. Sí. Sí. Pero creo que cuando uno tiene la determinación y la motivación necesaria, ¿verdad? De eso es todo lo que importa. Y contanos cómo pueden encontrarte en redes sociales y tal vez un número de teléfono para que la gente pueda poder contactarte, si tienen algún evento, si tienen, inclusive quieren hacer un regalo a alguien especial. ¿Cómo te contactan? Bueno, la marca está en Facebook y en Instagram como Cupcake Lovers y nos pueden contactar al 8328-4343, que es el celular de la empresa. Y muchos pedidos los manejamos a través de WhatsApp, digamos. Bueno, yo creo que es difícil a veces encontrar un bonito regalo para el 14 de febrero, así que aquí tienen una excelente opción. Ya saben cómo contactarlos y le agradecemos muchísimo por haber venido. Ojalá que podamos vernos más adelante. Claro, muchas gracias.